En el ámbito nacional le informamos que la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil realizó un concurso de bandas musicales y una casa abierta sobre las diferentes ofertas académicas que estuvo dirigido a los estudiantes de más de 50 colegios de la urbe porteña. Esta casa abierta fue una oportunidad más para mostrar los diferentes programas con los que cuenta la universidad, una puerta que le permite a los jóvenes a definir qué carrera seguir. Más de 50 colegios con sus respectivas delegaciones que aproximadamente en cifras y números superan los 5.000 estudiantes que nos han visitado en esta jornada. Además en esta jornada hubo el concurso de bandas colegiales de música. Participaron estudiantes de varios colegios. Se premió de acuerdo a las categorías seleccionadas. El primer lugar 500 dólares, el segundo lugar 300 y el tercer lugar 200 dólares. También hubo demostraciones prácticas de lo que se hace en el ejercicio de algunas profesiones que ofrece la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Uno de sus casos fue de la carrera de Comunicación Social, en la que participaron estudiantes de este Centro Educativo de Educación Superior. Yilena Perlazatelera, Noticias.